Ante jóvenes estudiantes del CETIS Universidad, Fox Quesada impartió una conferencia en la que habló de cómo ser líderes. Además expresó su opinión acerca de legalizar las drogas, que el ejército debe regresarse a los cuarteles, entre otros temas. En entrevista exclusiva con periódicos Healy, habló además de su propuesta de que se analice el legalizar las drogas, el tema de seguridad pública, así como el clima electoral que se vive. Pues muchas gracias, primero muy amable. Encantado, encantado. ¿A qué se dedica en la actualidad? ¿Cómo vive un expresidente? A ver, con gran actividad. Marti y yo hemos seguido con el propósito de servir, de hacer cosas por los demás. Esto se expresa a través del Centro Fox, primera biblioteca presidencial fuera de los Estados Unidos, dedicada al tema académico y educativo, al tema de think tank y descubrir conocimiento, a generar políticas públicas, pero sobre todo a despertar liderazgo en los niños, en los jóvenes. Nosotros estamos trayendo al Centro Fox entre 300 y 500 niños diariamente a un ejercicio de liderazgo, de reflexión, para que se descubran ellos mismos. Son niños que vienen de comunidades rurales, comunidades indígenas y que es indispensable darles el mensaje de que ellos pueden hacer grandes cosas en su vida, que su destino no es ser pobres, su destino no es ser migrantes, que su destino es hacer cosas grandes. Entonces, son cinco horas que les trabajamos estos temas para que, ojalá, regresen a casa y le digan a su papá, me dijeron en Centro Fox que yo voy a ser presidente de la República. Vi en el portal del Centro Fox que dará una conferencia sobre el método Fox para ganar las elecciones. ¿Cuál es ese método? Si no es un método, bueno, no es una conferencia, es un seminario en el cual yo participo, pero hay profesores de mucho renombre en materia electoral. Entonces, este seminario cubre todas las facetas de una campaña electoral, desde comunicación, desde entrenamiento para medios, entrenamiento para debate, incluye estrategia, incluye recadación de fondos, todo lo que se requiere para una campaña. Entonces, ahí invitamos a todo tipo de candidatos de todos los partidos políticos, para regidores, para alcaldes, para gobernadores, para senadores, para diputados, para gobernadores. Y es muy socorrido, va mucha gente de todos los partidos políticos, lo estamos repitiendo casi cada semana. ¿Cómo ve a Josefina Vázquez? Bueno, la veo muy bien, como una compañera de partido, con muchas ganas de llegar a ser la primera presidencia de la República. Yo creo que todavía no todo está escrito, todavía pueden suceder cosas de aquí al día de la elección. Lo único que yo he señalado es que las encuestas hoy por hoy marcan una posición para cada candidato. A mí no me parece que la mejor estrategia es desconocer eso, ocultar los ojos a la realidad, al revés. Yo creo que hay que recoger lo que las encuestas nos dicen y actuar en consecuencia. Es decir, darse cuenta que hay que trabajar muy duro para cerrar esa brecha. ¿Teme que su partido lo sancione de alguna manera por haber dicho eso, de que solo milagro haría que ella ganara? No, 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 de ninguna manera. Yo creo que el partido permite ejercer la libertad dentro y fuera. Y si no fuera así, pues no estaría yo en el partido, porque para mí el ejercicio de la libertad es fundamental. Yo leí de Benjamín Franklin que él decía, aquella persona que cede pequeños espacios de libertad buscando tranquilidad o buscando no meterse en broncas o buscando seguridad, va a terminar perdiendo su libertad y perdiendo la seguridad y la tranquilidad. Así es que para mí es un tema sagrado. No solo seguiré ejerciendo a plenitud mi libertad, sino defenderé la libertad de cualquier otra persona a decir lo que piense. ¿Qué opinión le merecen los otros tres candidatos? Bueno, yo creo que es una competencia, de ahí está. Yo no evalúo el candidato en sí mismo. Yo lo que observo son lo que nos proponen las políticas públicas, los planes de gobierno. Y bueno, la verdad es que cada día se acercan más esas propuestas. Es difícil distinguir entre uno y otro. Entonces, ¿qué es lo que va a contar? Lo que va a contar es cómo se puede llevar a la práctica lo que se está proponiendo. Y yo creo que ahí mi deseo fundamental es que el próximo gobierno tenga un fuerte y sólido respaldo ciudadano, que tenga posibilidad de ejercer mayoría en el Congreso o de lograr sumar a la oposición al proyecto de gobierno. Entonces, lo que estoy diciendo es más importante lograr que las cosas ocurran a proponer ideas como lo están haciendo en este momento. Y eso depende mucho más de que terminemos con este conflicto entre poderes, entre poder legislativo y poder ejecutivo, este conflicto y ataque constante de los partidos políticos de unos a otros. Y todo esto en detrimento de alcanzar consensos, de alcanzar ideas de fuerza, de alcanzar decisiones que nos permitan que la marcha del país se acelere. Entonces, mi deseo, número uno, mi busca, número uno en este momento, por encima de colores partidistas, es que tengamos un gobierno de consenso, un gobierno ampliamente respaldado por la ciudadanía y un gobierno que no sufra los bloqueos que pasaron en el caso del presidente Fox, del presidente Calderón, donde la oposición y el Congreso se han encargado de evitar soluciones. ¿Cree que pueda ser el momento de la izquierda y de López Obrador? Bueno, yo creo que ya las ideologías, es un tema del pasado, del siglo pasado. En Asia no se discute quién es de izquierda, quién es de derecha, sino se discute cómo generar empleos, cómo construir universidades, cómo construir hospitales, cómo mejorar los ingresos y la calidad de vida de los ciudadanos. Ese es el tema, no si se es de izquierda o de derecha. Yo creo que se ha probado que los sistemas de socialdemocracia, de centrodemocracia, funcionan bien mientras tengan un líder que lo lleve a la práctica. ¿Considera que la fuga del Chapo es una mancha de su sexenio? Bueno, después del Chapo se han fugado decenas, por no decir cientos. No es el tema, el tema es cómo salirnos de esta trampa, cómo alcanzar la paz, cómo terminar con la guerra. Ese es el tema y para eso hay que construir políticas públicas, hay que tener la mente abierta para hacer cambios y para añadir acciones en materias diversas como el ejército, si debe o no debe estar en las calles, como si la droga debe ser prohibida o debe de ser legalizada, como la formación de un cuerpo policíaco eficiente que resuelva estos temas, como la generación de oportunidades para nuestros jóvenes que por carecer de ellas terminan sumándose a las filas del crimen. Cómo ponerle un hasta aquí a los Estados Unidos porque ellos ponen el consumo, ponen las armas y nosotros ponemos los muertos a los Estados Unidos y al imperio, le encanta llevar las guerras fuera de su territorio, las llevó a Irak, a Irán, a Lagos, a Vietnam, a 20 mil lugares, los llevó a Colombia. Y la pregunta es cuándo ellos van a resolver el problema del consumo, el problema del lavado de dinero, el problema de la venta de armas y todos los demás problemas que se generan allá y que nos causan tanto desastre aquí en México. Hablaba usted de legalizar las drogas. ¿En qué momento se dio cuenta que esta medida era un parte de la solución? Bueno, yo lo que quiero es que se dé el debate y que discutamos, como ya se hizo en la cumbre, en la sexta cumbre de Cartagena en Colombia. Eso es lo que hay que hacer, debatir, plantear las cosas sobre la mesa, como lo hizo Cardoso, como lo hizo el presidente Lagos, como lo hizo el presidente Zedillo, como lo hace Carlos Fuentes, como lo hacen en las Naciones Unidas. Hay que discutir el tema para que salgan las ideas. Yo no tengo todas las ideas de cómo resolver eso, pero creo que lo peor es no hablar del tema. Lo peor es decir que la única solución es aniquilar a los criminales, que la única solución es echarles al ejército encima, que la única solución es destruirlos. Eso no es el camino. Violencia no termina con violencia. Entonces, generemos otras ideas. ¿Usted alguna vez consumió drogas? No, por supuesto que no. Sin embargo, lo que hoy hay es una innumerable cantidad de consumidores, un consumo creciente y la guerra contra las drogas ha fallado, ha sido un fracaso total. ¿Por qué no empezar a pensar diferente? Portugal ya legalizó y logró que bajara el consumo en 25%. Holanda ya legalizó y no ha pasado nada especial. En Estados Unidos ya está aprobada la droga para usos médicos. En California el 44% de la población está a favor de legalizar la marihuana. En fin, la ciudadanía, la opinión pública, las sociedades, estamos en búsqueda de soluciones. Hay un gobierno que sigue bajo el paradigma estricto de que la prohibición se tiene que sostener y es los Estados Unidos. Y aquí tienes tú el país de los pocos que quedan en la tierra que todavía prohíben y castigan el consumo de drogas y resulta que ese país es el mayor consumidor de drogas. Quiero recordarle a todo el mundo que el México no está penalizado consumir drogas. No tienes pena de cárcel por consumir drogas. La tiene el que vende, el que distribuye. Entonces, yo me pregunto a un país como Estados Unidos que sí está prohibido, ¿cómo es que resulte el mayor consumidor de drogas del mundo? Algo tiene que pasar allá, algo tienen que resolver ellos para que no sigamos pagando el precio de esta guerra aquí en México. Podamos llegar a la paz, a la armonía, a la tranquilidad, quitarnos el temor, recuperar la esperanza, que es lo que queremos en México. ¿Cómo el país va a trabajar? ¿Cómo va a producir? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo los estudiantes van a estudiar? Si el temor todos los días nos domina, si el deseo de llegar a la paz es ya universal en México y, sin embargo, seguimos en esta guerra. Yo creo que hay caminos para alcanzar la paz, para terminar con la guerra. Hay muchas ideas para ir pensando y poner en marcha. Y, finalmente, yo lo que quiero es que los candidatos a la presidencia de la República nos digan qué piensan de este tema, cómo lo van a resolver, porque si me dicen, vamos a seguir haciendo lo mismo, pues van a seguir fracasando por igual, va a seguir habiendo más y más muertos en el país. Entonces, hay que pensar ideas nuevas, diferentes, para resolver este tema. ¿Cómo calificaría el sexenio de Felipe Calderón en la lucha del contrato? No, no lo califico, no es mi papel calificar y hacer eso. Yo lo que señalo es, tenemos que salir de esta guerra, tenemos que salirnos de esta trampa, tenemos que alcanzar la paz o el destino del país, está en entredicho, así de sencillo. ¿Cómo? Para eso estamos todos, para poner ideas, para buscar soluciones, para echar a andar nuevas estrategias, para que alcancemos la paz. Entonces, simple y sencillamente mi propósito es que se discuta, que se haga evidente este clamor ciudadano, basta de guerra, alcancemos la paz. Yo lo veo ya hoy en día en anuncios, lo veo en cada conversación, lo veo en todos lados. Estoy solo expresando lo que mucha gente está pensando, acabemos la guerra, alcancemos la paz. Brevita, Peña Nieto hasta las gracias le dio por el comentario de que él iba enfrente de las encuestas. ¿Qué opina de eso? Es bueno que se lo dé a los que en las encuestas están respondiendo que él va adelante. Es un hecho, a los hechos, simple y sencillamente hay que conocerlos, informarnos y pensar en consecuencia. Las encuestas eso dicen, no quiere decir que él va a ganar todavía, faltan 70 días para la elección. Pero hoy, eso es lo que marcan las encuestas.